Hola amigos, bienvenidos a tu canal Cocinando con Lupita Aguilar. Hoy prepararemos esta deliciosa ensalada de manzana ideal para festejar con la familia en estos días de navidad. Acompáñenme, ya verán que fácil es prepararlo. Los ingredientes que necesitamos para nuestra ensalada de manzana son 1 kg de manzana, 1 taza de durazno picada, 1 cuarto de taza de jugo de almíbar, 100 gramos de nuez picada, 100 gramos de pasas, 1 lata de leche condensada, 420 gramos de crema y 1 cucharadita de vainilla. Bien, ahora nuestras manzanas ya bien lavadas las vamos a pelar, pero antes vamos a poner en un recipiente un poco de agua y ahí le vamos a poner el jugo de un limón, esto para evitar que nuestra manzana se nos oxide. Ahora limpiaremos nuestras manzanas, le vamos a retirar toda la cáscara, recuerden que esto es opcional, si ustedes desean se la pueden dejar. En seguida las cortaremos en cuadritos, no muy grandes, tampoco mucho que en esta manera de que sea fácil a la hora de comer y conforme los vamos cortando, los iremos poniendo en el agua con nuestro jugo de limón. Una vez que tenemos nuestra manzana picada la reservaremos y ahora vamos a mezclar los demás ingredientes, primero vamos a poner nuestras cremas. Aquí le vamos a poner nuestra lechera, le vamos a poner el almíbar y nuestra cucharadita de vainilla. Una vez que tenemos nuestra mezcla lo que haremos será poner a escurrir nuestra manzana y aquí vamos a mezclar. Vamos a incorporar los demás ingredientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bien, nuestra ensalada de manzana ha quedado lista, ahora solamente lo decoraremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!